El 24 de abril se esperaba llevar a cabo la Asamblea General del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón. Sin embargo, se tomó la decisión de suspenderla debido a la declaración de emergencia nacional por el coronavirus COVID-19 y la suspensión de actividades masivas. Así lo comunicaron la presidenta del Consejo Estrella Navarro y el secretario de Actas, Roberto Chacón. Precisan que en el momento en que las autoridades competentes informen sobre la realización de las mismas actividades, se estaría reprogramando.